como están mis crocencitos hermosos espero que estén súper bien que estén pasando una semanita fin de semana estupendo y bueno el día de hoy arcazar como estaba yo la otra vez en instagram y quieren que soy amante la fotografía que me fascina y dije yo bueno por qué no les comparto 10 lugares instagram eros que se han vuelto famosos no solamente para los locatarios sino también para los extranjeros que nosotros vemos las fotos y nos preguntamos y dónde es este lugar verdad que hemos fotos como ésta como ésta esta o ésta o ésta y decimos dónde están sin embargo los hashtag nos ayudan muchísimo porque no muestran los distritos muchas veces los nombres y bueno sin embargo yo quiero compartirles aquí 10 lugares que a lo mejor les podría interesar si están próximos a viajar estamos así que qué les parece comenzamos con el primer lugar antes que no debo decir que no es un top ten solamente en la mención de dos lugares y si les gusta esta primera parte pues podemos hacer una segunda para tener más lugares para ustedes así que el primer lugar es the rainbow stairs o la escalera las escaleras de arco iris no solamente en estambul o en turquía son famosos esos lugares en muchos países las tienen pero cuando vemos las fotos y dicen yo voy a turquía y yo quiero subir mi fotografía bueno si ustedes acaban de llegar recientemente a dar el sultán ahmed o de fatif y deciden visitar la mezquita de su leymán bueno ustedes van a tener aquí las primeras cerquitas que ustedes podrán visitar sin embargo aquí en la caja de descripción les voy a dejar las direcciones de algunas que ustedes pueden visitar de acuerdo al distrito en que se encuentren vale sin embargo aquí también les irán apareciendo algunas direcciones bueno debo decirles que las escaleras de arco iris en estambul no se han muerto se volvieron tan famosas cuando las empezaron a pintar que se empezaron hicieron reportajes y salieron en los periódicos actualmente se han convertido incluso en lugares para sesiones de fotos de bodas así que ustedes a lo mejor estando por ahí con una fotografía pues no duden que a lo mejor también presencien la sesión de fotos de una boda así que sería estupendo no lo creen segundo lugar es no es en sí precisamente la mezquita de su leymán claro que se vuelve un lugar para subir en instagram sin embargo es son los restaurantes que se encuentran en esta área aquí el lugar que les voy a recomendar es un café que se llama un restaurante que se llama bobby al cabez y esa es una cafetería que se encuentra en esta área cerca de su leymán y bueno lo que les ofrece es la vista hacia la mezquita de igual forma habrá restaurantes que igual que este que les ofrecen vistas al estrecho del bósforo incluso hacia más así que si ustedes amantes de las vistas con una rica comida bueno pues este lugar se los recomiendo la carta tiende a ser un poquito más alta sin embargo pues la vista lo vale no así que si ustedes tienen ganas de comerse un bocadillo de un desayuno turco o un té o un café ustedes pueden ir a este restaurante el tercer lugar se llama shukur yuma street y este es uno de los lugares más agradables de que se considera en instagram este es el distrito de antigüedades no oficial de estambul y bueno ustedes aquí a lo largo de esta calle desordenada y un tanto este curiosa podrán encontrar cosas antiguas así como tiendas o boutique tipo vintage así que si ustedes son amantes de estas tiendas bueno esta área se las recomiendo esta calle famosísima y yo sé que ustedes la van a ver el cuarto lugar al cashlar es de ortakoy musk que es la mezquita de ortakoy que de hecho yo les hablé de en una de las en los vídeos de las mezquitas de estambul por si ustedes desean conocer algunas bueno aquí les platiqué un poquito más a detalle bueno que de hecho para mí es una de las mezquitas increíbles porque no solamente nos ofrece esas vistas majestuosas del bósforo sino también del puente entonces ustedes aquí amantes que de la fotografía que quieren subir ese fotito así que yo les recomiendo que la verdad vayan en el atardecer o en el amanecer si ustedes quieren tener una vista esplendorosa ahora muchos dirán que pueden obtener la vista también de los tours que ofrecen en el bósforo pero si ustedes quieren esa famosísima foto con un charcoal espérense mejor al atardecer la verdad si ustedes quieren tener ese reflejo majestuoso pues yo les recomiendo esa ese horario básicamente así que bueno ya tienen el cuarto punto que es la mezquita de ortakoy en el siguiente punto tenemos a tumbrele street tumbrele street así como de rainbow stairs también son famosos esos puntos en estambul que son las calles de las sombrillas que vemos a lo largo de estambul aquí de igual forma ustedes podrán encontrar en cádico incluso también allá por bala tener bueno en estos puntos también en cádico y que está en el lado europeo porque es un distrito que es muy visitado por turistas y van a encontrar esas sombrillas sin embargo yo les voy a recomendar uno que está en el lado de cádico y en el lado asiático aquí como no hay muchísimo extranjero ustedes podrán contemplar una gran variedad de sombrillas y un poco ahí que andan aleatorios diferentes composiciones del cual ustedes yo sé que van a tomar su foto preferida así que si ustedes también quieren conocer la calle de las sombrillas pues ese es otro punto para que puedan conocerlo en instagram en el siguiente puesto tenemos a seven hills hotel que bueno este lugar en sí van a ver que ofrece vistas increíbles no solamente hacia la mezquita azul sino también a haga sofía y un poquito más al fondo bueno muchos aquí en el área sostenible ustedes y se quedan van a encontrar muchos hoteles que les ofrecen estas vistas en las terrazas sin embargo de seven hills hotel es uno de los puntos más estratégicos que les ofrecen estas vistas majestuosas de hecho ustedes pueden consultar para hospedarse en este lugar y no es un lugar tan caro que a lo mejor digan yo no puedo costerlo pero bueno pues si ustedes van solitos y quieren dar el deleite de siempre tener un desayuno turco en la terraza pues sin duda seven hills les ofrece esta vista instagramera que se ha vuelto famosa pasemos al siguiente punto que es arnavutkoy ahora ustedes dirán donde es arnavutkoy acaso no habrán visto una fotografía como esta donde dicen ay que bonitas casas otomanas o antiguas otomanas o con esa arquitectura que las destaca verdad que las desea decir son de estambul bueno este distrito que se llama arnavutkoy son famosos por esas casas antiguas otomanas o mansiones que bueno la mayoría de... es como el área real de estambul, el área fancy de estambul bueno este distrito les ofrece vistas increíbles de estas casas así que incluso si ustedes desean contratar un bote para que los lleve a conocer toda esta área pues se las recomiendo mucho así que de hecho si ustedes no habrán visto la novela que se llama Paramparsha o bien vidas cruzadas que yo creo que la están pasando en México en... no me acuerdo el canal o en el resto de Latinoamérica bueno estas casas pues son famosas porque son como la área de los ricos de estambul así que bueno el distrito de arnavutkoy ustedes lo podrán disfrutar y subir su foto a instagram el siguiente punto es de Bosphorus Gate a Dekushukzu Palace bueno si ustedes habrán ya visitado el palacio de Dolmabashe o están próximos a visitarlo Dekushukzu Palace es una alternativa a este palacio de Dolmabashe sin embargo aquí a diferencia de Dolmabashe ustedes no van a pagar 40 liras este es un lugar un poco más pequeño a diferencia del otro palacio que les ofrece mayores lugares para visitar dentro así como bueno las alternativas de fotografías que ustedes pueden obtener sin embargo Dekushukzu Palace se ha convertido en el lugar famoso porque les ofrece The Bosphorus Gate o la Puerta del Bósforo esta fotografía de veras que constantemente sale en Instagram y que bueno aquí yo les ofrezco por si ustedes quieren visitarla esta se encuentra en el lado asiático al cashlar no está en el lado europeo así que si ustedes quieren conocer este lugar increíble también pues como no es tanto visitado por los turistas ustedes tendrán su chance de tomar su foto sin que salga toda la gente alrededor que es lo fantástico y todos queremos así que bueno el cashlar aquí tienen el siguiente lugar que es The Bosphorus Gate el siguiente punto son los distritos de Fener y Valat que bueno de hecho yo les hablé de un video en los lugares que ustedes pueden visitar en el lado europeo o bien mercados que se encuentran incluso en algunos de estos distritos estos lugares son un poco ignorados por los extranjeros así que probablemente ustedes vayan a ver más residentes y bueno debo decir que es famoso no solamente por las fotos que ustedes pueden obtener sino porque tiene aquellas que pueden incluso convertirse en laberintos yo viví en el área de Valat y debo decir que fue uno de los lugares más increíbles y enigmáticos que pude haber estado así que bueno viviendo en los barrios más curiosos de Estambul y de hecho fue declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO así que bueno tiene muchísimas razones por los cuales ustedes deben visitarlos ustedes pueden llegar desde Minondo con el autobús 99A y ustedes se bajan en Valat un punto aquí al caslar es que este distrito sí es un poco conservador entonces por favor chicas ahí sí vistan un poquito más de manera más prudente porque no es como los otros distritos de Estambul ¿vale? y por último tenemos el lugar que se llama Shisek Passaj que es un pasillo tipo parisino que ustedes pueden encontrar aquí en el centro de la calle de Istiklal en Taksim así que ustedes aquí es como una joya, una gema que ustedes pueden encontrar y que quieren un pasillo un poquito más diferente bueno la verdad es que se los recomiendo de igual forma el caslar no se preocupen todas estas direcciones aquí se las voy a dejar para que ustedes puedan llegar y tengan un mejor acceso a todos estos lugares así que bueno si ustedes les gustó este video díganme qué tal les pareció no olviden regalarme su like les gustaría una segunda parte del caslar díganmela aquí en la caja de comentarios y bueno yo me dedicaré a buscarles otros 10 lugares para Instagram o en un momento también para Facebook ¿no? así que bueno el caslar pues yo me despido no se olviden de añadirse a mi plataforma si no lo han hecho todavía activar esta campanita de notificación de que es un nuevo video y de igual forma si ustedes tienen alguna duda ya saben por mis redes sociales en Twitter o en Instagram ustedes me pueden encontrar bueno por mi parte es todo yo me despido y nos vemos para la próxima ¡Hosikolun!